El accidente se produjo en la avenida El Maestro y el Girón Progreso. Según testigos, el conductor de una camioneta Prado se trasladaba a excesiva velocidad y aparentemente perdió el control del vehículo y chocó intempestivamente contra dos taxis. Pero lo más grave se produjo en el cruce de la avenida El Maestro y el Girón El Progreso, en donde atropelló a dos mujeres, una joven de unos 25 años de edad y una niña de entre 5 a 7 años que salía de su centro educativo. ¿Cómo se llama la niña? ¿Cuáles son los dos de la niña? ¿Sus mamás? ¿Sus zapatitos de la niña? El accidente se produjo alrededor de la una de la tarde, cuando los escolares salían de sus centros laborales y la desgracia pudo ser mayor. La pequeña quedó debajo del vehículo y tuvo que ser rescatada por los transeúndes. Afortunadamente no parecía tener heridas muy graves. Estaba pasando por acá y resulta que ese carro es automático. El chofer que venía de este tiro contrario me invade a la fuerza atropellando a dos señores. Ese carro venía a excesiva velocidad, rozando fierros y todo. ¿Ah, ya venía por allá? Por allá venía, sí, chocó a otro auto también, a otro auto en blanco. También chocó antes. ¿Ah, ya ha chocado a otro vehículo? Sí, y impacta en mi carro y ahí se detiene y evita atropellar a la señora. La joven también quedó tendida en el pavimento. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional de Cajamarca en la ambulancia de los bomberos. El conductor fue llevado a la comisaría y en breves declaraciones contó que sufrió un dolor de cabeza que hizo perder el control de su camioneta. ¿Cómo se llama? Víctor Ramírez Villanueva, Víctor Raúl. Su madre y la niña que han resultado heridas en este accidente de tránsito está haciendo subida hacia la... Aquí están sus mochilas puestas abiertas, la mochila de la pequeña que salía del colegio. Ahí están las dos en la ambulancia de los bomberos.